Hoy os voy a enseñar a hacer estos calcetines con un pequeño volantito en el tobillo. El talón y la puntera son del mismo color que el volante. La puntera ya veis que queda perfecta y puestos son muy cómodos. El talón está hecho a vueltas cortas alemanas, que quedan en triángulo como los calcetines que compramos habitualmente. Y lo he hecho con una lana de Katia, que es Tampere Socks, que tiene un 75% de lana. Perfecto para el frío y para esta época navideña. Vamos a empezar a realizar el volantito. Vamos a montar 80 puntos en una aguja. Bueno, yo estos hilos los estoy tejiendo con agujas del 3,5-4. Y aquí he dividido los puntos con un marcador para que al tirar de él no salgan bien las agujas para poder realizar la técnica del Magic Loop. Recuerda que necesitamos un punto extra para poder cerrar el círculo. Pero si no se aprecia muy bien en este vídeo, te dejo aquí un vídeo explicativo que hice anteriormente, donde realizo el cierre del círculo con una aguja un poquito más gruesa para que se pueda apreciar mejor. Empezamos a tejer. Yo voy a hacer un elástico doble para este volante que se basa en hacer un 2x2 o dos puntos derechos y dos puntos revés. Y voy a realizar 6 vueltas y después empezaremos a hacer unas pequeñas disminuciones que harán que nos quede más pomposo el volante. Aquí, como podéis ver, ya tengo las 6 vueltas en doble elástico. Así que ahora vamos a empezar con las disminuciones. Voy a hacer como paquetitos y voy a hacer 1, 2 y el tercer punto lo voy a tejer dos puntos juntos. Así que 1, 2 y el tercer punto juntos. 1, 2 y el tercer punto juntos. Ahora ya tengo las primeras disminuciones, entonces vamos a hacer algo similar. 1, 2, 3 y junto. Para que no nos quede demasiado apultado. 1, 2 y el tercer punto juntos. 1, 3 y el tercer punto juntos. Primer punto, segundo, tercero y junto. Y así durante el resto de la vuelta. Yo, al terminar esta vuelta de disminuciones, he añadido una vuelta más. A punto derecho, sin disminuciones. Pues ya tengo la disminución realizada y una vuelta más a punto derecho. Así que vamos a montar 48 puntos con la otra lana que hemos escogido para el calcetín. Y vamos a realizar lo mismo, vamos a dejar 24 en cada aguja con uno extra para poder cerrar el círculo. Eso ya lo podéis ver en el vídeo de cerrar el círculo. Y ahora que ya lo tenemos cerrado y ya tenemos 24 puntos en cada aguja, vamos a empezar a tejer todas las vueltas a punto derecho. En este caso yo he hecho 6 vueltas a punto derecho. Esto también un poco lo podéis hacer a vuestra manera si queréis que quede más abultado o no. Como veis ya tengo el volante y el principio del calcetín terminado, entonces vamos a insertar uno por dentro del otro. El volante tiene que ir por dentro de lo que es el principio del calcetín. Cuesta un poquitito porque abulta más, pero es solamente colocarlo. Y tendremos que tener 4 agujas en paralelo. Y ahora empiezo a tejer cogiendo un punto de cada aguja, que sea siempre las dos primeras que tienes hacia ti. Y así irás juntando las dos partes y quedarán totalmente ancladas. Está un poquito apretado esta primera media vuelta, la segunda es mucho más fácil, pero es muy sencillo. Solo tienes que coger los dos primeros puntos de las dos primeras agujas y tejer a punto derecho. Os muestro aquí cómo hago también la segunda media vuelta para que veáis que ahora es un poco más fácil ya que tenemos menos presión. Ya hemos soltado media una de las agujas y es todo mucho más sencillo. Después solo tendrás que tejer 15 vueltas en punto derecho antes de llegar al talón. Esto es un poco opcional ya que puedes hacerlo más largo o más corto dependiendo de la intención que tengas del calcetín. Yo aquí ya he terminado mis 15 vueltas. Repito, puedes hacer las que te apetezcan. Y vamos a empezar con el talón, con las vueltas cortas alemanas. Parece un poquito difícil, pero verás cómo es súper simple. Así que con el nuevo color tejemos media vuelta. Vamos a tejer ahora en recto, no en circular. Así que cuando lleguemos al final, damos vuelta a la labor y vamos a volver a tejer con esa misma aguja. Giramos. Y esto es importante. Con la hebra siempre hacia adelante, ya sea vuelta derecho o vuelta revés. Cogemos el punto, el primero, lo sacamos de la aguja. ¿Vale? Siempre tiene que estar la hebra hacia adelante. Esto es muy importante. Cogemos el primer punto. Siempre va a ser cogido así, incluso en la vuelta derecha. Y pasamos la hebra por encima y estiramos. Al estirar, podemos observar que se nos queda como un punto doble. Y tejemos a punto de revés el resto de la vuelta. Pues ya estoy terminando mi vuelta de punto revés. Aquí se estira un poco porque tenemos el hilo suelto del cambio de color, que lo vamos a dejar aquí y después anudaremos cuando terminemos el talón. Así nos aseguramos de que las dos hebras quedan bien fijas, pero de momento lo dejamos así. Y volvemos a repetir. Hebra hacia adelante. Cogemos el punto, no como si fuera un punto derecho, sino como hemos hecho el anterior, como si fuera uno revés. Lo cogemos, estiramos hacia atrás. Ves que ya salen los dos puntos. Y tejemos toda la vuelta a punto derecho normal. Y cuando estemos llegando al final, nos vamos a encontrar el otro punto doble que hemos hecho del revés y lo tenemos que dejar en espera. Aquí encontramos el punto doble, entonces lo dejamos ahí, giramos el calcetín. Y otra vez con la hebra hacia adelante, lo vuelvo a explicar para que quede claro. Volvemos a coger el punto con la hebra hacia adelante. Lo sacamos de la aguja, estiramos el hilo por detrás, ya nos sale el doble punto. Y tejemos de manera habitual en punto revés otra vez. Tal cual se presentan los puntos siempre. Nos encontramos un punto doble, así que lo dejamos en la aguja, giramos y volvemos a repetir las disminuciones. Yo voy a realizar siete a cada lado para que me queden diez en el centro. Así que, bra hacia adelante, cogemos el punto como si fuera uno revés, sacamos de la aguja, estiramos y ya tenemos otro doble. Tejemos a punto derecho de manera habitual hasta que nos encontremos uno doble y lo dejamos. Pues yo ya he realizado aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete disminuciones y entonces me tienen que quedar diez puntos en el centro. Me quedan once, entonces me falta por hacer un punto doble más. Así que vamos a ello. Hebra hacia adelante, cogemos el punto como si fuera punto revés. Sacamos de la aguja, estiramos, tenemos el punto doble, el último y tejemos todo a punto derecho de manera habitual. Y ahora sí, nos quedan aquí los diez puntos en el centro con siete disminuciones a cada lado. Así que vamos a empezar a tejer también en cada vuelta un punto doble. Cogemos todo el grupo, ¿vale? Ve, ves como cojo las dos hebras, punto derecho normal, giramos el calcetín y realizamos lo mismo. Cuando lleguemos al final volvemos a coger otro punto doble y así hasta que tengamos todos en la aguja. Recuerda que ahora cogemos el punto de manera habitual, no hace falta que siempre esté la aguja hacia adelante. En la vuelta del revés nos coincide así, pero si no, no. Y el primer punto nunca lo tejemos. Cogemos el primer punto, como se teje en agujas rectas, lo pasamos sin tejer. Cogemos el punto doble, lo tejemos del revés, giramos y ahora tejemos de manera habitual. Como te decía, ahora en la vuelta del derecho ya no hace falta que la hebra esté delante. Si te fijas está hacia atrás. Pasamos el punto sin tejer y tejemos el resto de la vuelta hasta que nos encontremos otro punto doble que volver a tejer. A la vez que vamos añadiendo se nos va formando el talón, ¿ves? Ya solo me queda un punto doble por coger, así que tejemos los dos puntos que me quedan del revés y del revés también cogemos el último punto doble. Y aquí es donde vamos a anudar la labor para que no se nos suelte y quede bien fija la parte del talón. Y para que no nos quede un huequito, ya que ligeramente es más alto la zona del talón, vamos a sacar dos puntos en el lateral. Uno y dos. Que luego disminuiremos para que nos vuelva a quedar el número de puntos que habíamos hecho al principio. Recuerda, 24 en cada aguja, 48 en total. Estos aumentos nos van a quedar en la misma aguja, en la aguja del talón. Para que luego nos sea fácil distinguir. Llegamos aquí al final y os vuelvo a enseñar cómo hago el aumento. Aquí tenemos un punto de más porque aquí ya hemos hecho esta vuelta. Entonces, este último verde no cogemos ahí. Entonces, el segundo verde, aquí cogemos una hebra. Y en el siguiente, que tiene que coincidir con la lana del calcetín propia, cogemos otra hebra. Y ahora sí, tejemos de manera habitual como Magic Loop. Cuando lleguemos al otro lado, es cuando tenemos que hacer la primera disminución. Para que me queden perfectas y no se noten apenas, yo dejo la primera y hago la disminución con la segunda. Dejo la primera y inserto la aguja por debajo de los dos primeros puntos. El primero era el que habíamos cogido a mayores. El segundo ya pertenece a la vuelta. Por debajo y lo tejemos. Ahora tejemos todo de normal hasta el final. Y cuando nos queden tres, tejemos los dos primeros juntos y el último lo dejamos para la siguiente vuelta. Volvemos a realizar exactamente lo mismo, pero sin dejar un punto mayor. Eso sea, ahora con los dos primeros pasamos la aguja por debajo, tejemos y vamos hasta el final de la vuelta, donde tejeremos los dos puntos últimos juntos. Y de esta manera no nos quedará ningún agujerito en ninguno de los dos laterales del calcetín. Y ahora tejemos a punto derecho de manera habitual hasta que lleguemos a la puntera. Para un calcetín de la talla 36 yo he realizado 35 vueltas. Yo aquí ya tengo 35 vueltas desde el talón y ahora tenemos que realizar la puntera. Cortamos la hebra de la lana del calcetín, ya que no vamos a tejer más con ella. Y empezamos con el cambio de color. Tejemos un punto derecho ya con el nuevo color y vamos a realizar una disminución similar a la que hicimos en la parte del talón con los puntos que añadimos. Insertamos la aguja por detrás de los dos puntos y tejemos un punto derecho. Cuando nos queden tres puntos en la aguja, tejemos los dos primeros juntos y el siguiente a punto derecho normal. Giramos la labor y vamos a realizar exactamente lo mismo. Un punto derecho y una disminución por detrás. Insertamos la aguja por detrás de los dos puntos y tejemos juntos. Nos quedan tres puntos en la aguja, tejemos los dos primeros juntos y el siguiente punto a punto derecho. Las disminuciones las realizaremos cada dos vueltas, así que la siguiente sin disminución y la siguiente con. Y nos tienen que quedar diez puntos, igual que dejamos en el talón. Es muy importante que sean iguales. Así que cortamos la hebra y solamente nos queda coser los puntos para poder cerrar nuestro calcetín. Así que hebra hacia adelante, cogemos el primer punto como si fuera punto revés, o sea, desde el lado derecho y ve el siguiente desde el lado izquierdo. Y lo mismo en los puntos de atrás. Lo que yo voy a ir haciendo es coger la hebra de antes, que si tiro un poquitito se me tensa la que tengo en la aguja, y inserto la otra como si fuera punto revés, eso en la parte de delante. En la parte de detrás es exactamente igual, buscamos la hebra anterior, el punto anterior más bien, y pasamos la aguja como si fuera un punto derecho. De esta manera no se va a apreciar el cosido y va a parecer que está todo tejido de manera continua. Y cuando tengamos todos los puntos cerrados, insertamos la aguja por dentro del calcetín, para poder rematar desde dentro y que no se nos note, y ya tendríamos terminado nuestro calcetín. ¿Ves? La costura queda perfecta, no se aprecia ningún cosido. Si te fijas parece que está todo a continuación un lado del otro. Así que si te ha gustado, espero que lo pongas en práctica y te hagas unos calcetines para este invierno. Y cualquier duda, déjala en comentarios. Gracias por ver el vídeo y un saludo. Gracias por ver el vídeo.